Ya sabéis que soy un enamorado de las interfaces de audio por USB. De hecho, tengo varias, por no decir muchas. Y concretamente una marca que me encanta es la Focusrite Scarlett. Digamos la gama doméstica de Focusrite, la Scarlett. Y esta es la 2i2 de segunda generación. Esta la tengo hace muchísimos, muchísimos años. Me la recomendó un podcaster muy bueno. Y desde entonces la tengo abatallado en Windows. Los macos y el Linux. No la cambio por nada, esto es un tanque auténticamente. Pero hace poco me dio por renovar la Scarlett. Me salte la tercera generación y me fui a la cuarta generación. Concretamente a esta. Esta es la Focusrite Scarlett solo de cuarta generación. Esta vez quise comprarme una con una sola entrada de micrófono. Ahora la han puesto por detrás. En vez de, yo siempre he tenido interfaces de audio de dos entradas. Entrada número uno, entrada número dos. Dos entradas XLR. Dos entradas mono, izquierda y derecha. Número uno, número dos. Pero bueno, me dije... Yo que siempre grabo solo, pues me voy por la solo. Que aparte de ser más económica, pues bueno, para mí solo, para grabar podcast, streaming, vídeos, etc. Pues me es más que suficiente la solo de cuarta generación. Pero estoy teniendo un problema. Estoy teniendo un problema con la Scarlett solo de cuarta generación. Digamos, no sé si es problema de Focusrite con esta solo de cuarta generación. Vuelvo a repetir, la cuarta, la tercera, no pasa ni la segunda. O si es problema de las aplicaciones. Hay algunas aplicaciones, me está pasando, que no reconocen la entrada número dos como micrófono. Os comento, en esta cuarta generación, a la gente de Focusrite ha tenido la idea, no sé por qué, de cambiar el orden de las entradas. En la entrada número uno han puesto la entrada línea instrumento, que sería esta, la entrada número uno. Ok. La entrada número uno han puesto la entrada línea instrumento. Y la entrada número dos, la entrada de micrófono XLR, que está por detrás. Entrada número dos. Input dos. Esto es algo que no habían hecho en este modelo hasta esta cuarta generación. Si nos vamos a la tercera generación, Ok. Vemos que la Scarlett solo de tercera generación, sí tenía la entrada número uno, la entrada de micrófono XLR. Y la entrada número dos era la entrada de línea instrumento. Para cantar tu guitarra, tu instrumento, etc. ¿Qué está pasando? Que algunas aplicaciones no reconocen la entrada número dos como entrada de micrófono, sino como entrada de línea. Porque son aplicaciones hechas para que reconozcan la entrada de micrófono como entrada número uno, como toda la vida ha sido. Y esto me está pasando en OBS Studio. Me está pasando, por ejemplo, en Feinstein de MacOS de Apple. Me está pasando en GarageBank de MacOS de Apple también. Y OBS Studio, que yo OBS Studio lo uso prácticamente para todo en Linux, como estoy ahora aquí en Arch, en MacOS y en Windows. El otro día me quejé por Twitter de que OBS Studio no me reconocía la entrada número dos de la solo, que la han puesto el micrófono a la entrada número dos. Y la gente de Focusrite me vio, me vio el tuit y me mandó un enlace, me dijo que eso tenía solución, que estamos aquí. Si vamos aquí en el sitio de ayuda, en el sitio de ayuda de la gente de Focusrite, pues aquí vemos, lo vamos a traducir. A ver qué tal se queda. Dice Scarlett solo cuarta generación, compatibilidad con entrada única o estéreo en aplicaciones. Hay algunas aplicaciones, ya digo, como OBS Studio, GarageBank, Feinstein, son las tres que yo de momento he probado, que no me reconocen el micrófono como entrada número dos. Pues ellos han dado una solución. Dice que han agregado una configuración a Scarlett solo de cuarta generación que combina ambos canales de entrada para permitir que aplicaciones que generalmente solo pueden recibir una entrada reciban ambas entradas línea instrumento y micrófono. ¿Ok? Continúa por aquí diciendo que algunas aplicaciones tienen una limitación que significa que solo aceptan la primera entrada de las interfaces de audio como entrada de micrófono. La primera entrada, la número uno, como estamos viendo aquí en la segunda generación de la Scarlett, pues es una limitación de ciertas aplicaciones. Entonces, OBS Studio, Feinstein, GarageBank, pues tienen esta limitación que solamente ven como entrada de micrófono en la número uno cuando en la cuarta generación de la Solo, vuelvo a repetir, Scarlett solo de cuarta generación, la entrada número uno, Fokurray ha tenido la idea, idea, Fokurray no sé por qué la habéis hecho, de poner la número uno, la entrada de línea instrumento en esta cuarta generación de la Solo. Y la entrada número dos la han dejado para el micrófono XLR. ¿Qué digo yo? Fokurray, escúchame, Arfava, Fokurray, escúchame, Arfava. Si la tercera generación, la segunda, la primera, siempre se ha puesto la entrada número uno de micrófono XLR, la entrada número de línea instrumento en este modelo, ¿por qué en la cuarta generación habéis cambiado y habéis puesto la entrada número uno, la entrada línea instrumento, la entrada número dos de la entrada de micrófono? ¿Por qué? ¿Quién ha sido la idea de hacer eso, Fokurray? ¿Quién ha sido la idea? Bueno, algunas aplicaciones tienen una limitación que significa que solo aceptan la primera entrada, las interfaces de audio en Scarlett solo de cuarta generación, el micrófono se conecta a la entrada número dos. Algunos clientes han informado que no pueden usar su micrófono con estas aplicaciones, yo soy uno de ellos. No pasa en todas, me han pasado en Xastera, por ejemplo, en Hinderburg, en Audacity, en Hinderburg Pro, si me funcionan la entrada número dos como entrada de micrófono, si debo decirlo. Entonces, lo que han hecho ellos es combinar ambas entradas. Aquí tengo una captura y dicen que para combinar ambos canales para permitir que estas aplicaciones que solo reconocen una entrada de micrófono o una entrada estéreo o la entrada número uno como micrófono, pues que sí vean la entrada número uno como micrófono. Pues lo que me mandaron este enlace y yo hice lo siguiente, ¿no? Esta es mi... Con la aplicación Focusrite Control, que está disponible para macos y para Windows, tenemos que activar combinar la entrada uno y entrada número dos. Permite que las aplicaciones que solo aceptan una entrada o entradas estéreo reciban audio de ambas entradas analógicas. Porque a mí la entrada número dos de micrófono de la Focusrite Control de solo cuarta generación, en la entrada número dos, estas aplicaciones, por ejemplo, BES Studio, no las reconoce como micro, sino como el Linian, como el audio que pasa por el escritorio, por el sistema operativo. Entonces, he hecho esto, lo que la gente de Focusrite me mandó en el enlace, y adivinad qué. Aún con esta opción marcada, combinar entrada uno, que es la solo línea de instrumentos, y la entrada número dos, combinar ambas entradas, para que aplicaciones que por lo que sea, por esa limitación de estas aplicaciones que solo aceptan una entrada, o una entrada estéreo, reciban audio de ambas entradas analógicas. Pues me sigue sin funcionar. BES Studio no me reconoce aún marcando esta opción, no me reconoce la entrada número dos como micrófono, simplemente como línea. Y bueno, pues aquí ellos te ponen que para habilitar esta opción que acabo de enseñar, se puede hacer con Focusrite Control, bajándote el programa de la página de Focusrite, marcando esa opción de combinar ambas entradas uno y dos, o bien pulsando en tres segundos durante el botón directo, el de monitoreo directo, que sería este, lo pulsa tres segundos, y se activa esta opción de combinar la entrada número uno y la entrada número dos. Entonces, ahora yo digo, ¿de quién es el fallo? De estas aplicaciones que tienen esta limitación y que no aceptan y que no es compatible el micrófono con la entrada número dos, estas aplicaciones deben actualizarse para así reconocer la entrada número dos, en este caso de la solo cuarta generación, la reconozca como entrada de micrófono, XLR, como es, o el fallo de Focusrite, o el fallo de Focusrite, por haber cambiado en esta cuarta generación el orden de las entradas y haberse llevado la entrada de micrófono a la número dos, en vez de haber dejado como estaba la tercera generación anterior, es la entrada de micrófono XLR en la entrada número uno, y haber dejado la entrada línea instrumento en la entrada número dos. ¿De quién es el fallo? ¿De las aplicaciones que no admiten estas aplicaciones ciertas, no vamos a decir todas, yo os pongo el ejemplo de estas trazas? OBS Studio, FaceTime y GarageBand. ¿De quién es la culpa? ¿Deben actualizarse estas aplicaciones para que sí consigan recoger audio de entrada número dos de la solo cuarta generación? ¿O el fallo de Focusrite, por haber experimentado y haber cambiado el orden de las entradas? Yo creo que en la quinta generación no le damos cuenta. Si en la quinta generación Focusrite, vuelve a poner la entrada número uno, la entrada de micrófono, como la entrada XLR, como la tercera sección de la solo, y vuelve a dejar la entrada número dos para la entrada línea instrumento, si vuelve a cambiar, la culpa es de Focusrite. ¿Por qué me has hecho esto, por favor? Pero bueno, ya os digo, me pasa con estas tres aplicaciones, con demás aplicaciones, ¿no? Es simplemente un vídeo, un aviso, por si estáis pensados en comprar esta grandísima tarjeta de audio, grandísima tarjeta de audio, pero se ve, a mí me encanta, me encantan los previos de las Carles, de la segunda generación, la cuarta, sobre todo, debo reconocer que estoy enamorado de la calidad que me da los previos de la Focusrite con el micro Carles, con el Shure SM7B, para mí, para mi voz, para mi voz, es auténticamente una locura, para mi voz, previo a Focusrite, ya sea la cuarta, la tercera, la segunda, previo a Focusrite, Scarles, con el Shure SM7B, para mí, para mí, es, para mi voz, es auténticamente maravilloso. Ahora estoy con este error de Pomay y una Motu M2, y, pero bueno, si me escucháis diario en mi podcast, subí para arriba, escucharéis esta combinación de la Scarles cuarta generación, grabado en Hinderburg, que ahí sí, ahí sí es compatible la entrada en numerados como micrófono, y con el Shure SM7B. Ahí lo dejo, nota, nota para navegantes, algunas aplicaciones no reconocen la entrada en numerados como micrófono, que ahora la cuarta generación de la Solo, de la Scarles Solo, tiene el micrófono en la entrada en numerados y la entrada en numerados la han dejado para línea e instrumento. ¿Por qué habéis cambiado Focusrite el orden de las entradas? ¿Por qué? Pues nada, sépanlo, gente, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!